Yo como preista, yo quisiera saber la opinión de alguien un poco más mesurado en este tema que otros preistas que yo les he preguntado y que me preguntan lo mismo. ¿Usted considera que el desfalco que hay en Acapulco es falso, es verdadero o solo es un invento? Hay información desgrada, no se habla de una realidad, se habla de Manuel se llevó dos mil millones de... Por favor, es algo increíble. Manuel Añorbe recibe con deudas el municipio, al igual que Félix Salgado, al igual que Alberto... Todas las administraciones traen adeudos. Entonces, la suma de esos adeudos de las tres administraciones anteriores, por consecuencia, van acumulándose. Pero bueno, yo quisiera seguir en mi comentario, no me dejaste terminar. Entonces, íbamos con que, bueno, perdió la interna, René Juárez ganó la elección, gobernó seis años. Luego, se perdió Guerrero, y ahora, ¿tú crees de veras que Manuel Añorbe debió de haber sido el candidato y no debió de haber sido el candidato del PRI Ángel Aguirre? Yo lo que te puedo decir es que llevábamos un excelente candidato. Si la suma, o la coalición que se hizo de los partidos de oposición, y al final el pilón de lo que pudo haber sumado el partido de paz... Bueno, mira, yo nada más te digo los hechos, o sea, yo creo que... Y también los hechos, diputado, con todo respeto, está hablando usted como perredista, no como perredista extraña. Regreso a lo que yo decía antes. Yo tomé la decisión de estar del lado del pueblo, porque estar en contra del pueblo me resultó una experiencia muy desagradable. Estar del lado del pueblo no significa venir a vivir. Estar del lado del pueblo significa encabezar causas que verdaderamente están afectando a la ciudadanía de Acapulco. Usted es presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Así es. ¿Qué ha hecho? A ver, ¿por qué no nos informa qué ha hecho usted como presidente de la Comisión? Si me das un correo, te mando todas mis participaciones a tribuna de lo que he hecho en esta... Pues yo creo que como ciudadano me importaría más saber... José Luis, agradecemos muchísimo que haya participado, si nos permite, para darle la oportunidad a otras personas como a mí. Sí, le agradezco. Le agradezco, pero sí, esa postura como perredista debe hacerla a un lado, diputado. Esto es priista. Muchas gracias. Claro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues sí, amigos, hay quienes piensan de una manera y de otra. Yo no soy del perredista ni del PRI, pero también lo voy a decir como Igor y como ciudadano común y corriente, ¿eh? Perdónenme todos los que se sientan ofendidos y discúlpenme y tampoco se chiflen los que se sientan halagados, porque no lo hago por halagar a nadie. En Guerrero, la única persona que dividió al PRI tiene un nombre. El candidato a gobernador en el gobierno de Soferino Torreblanca, cuando Soferino Torreblanca era gobernador, todo mundo decía, el próximo gobernador es Ángel Aguirre Rivero. Lo decían en el camión, en la escuela, en los cafés, en todas partes, todo mundo decía en Guerrero, el próximo gobernador es Ángel Aguirre Rivero. Y Manuel Añorbe llegó a la presidencia municipal, por supuesto, que hizo un trabajo maravilloso de reconstrucción de un PRI que estaba totalmente abatido, y en la lona, porque también traía, por supuesto, todo el apoyo de Ángel Aguirre, de René, de Figueroa, de todos estos señores de la política, porque el candidato a gobernador se entendía y se suponía que iba a ser Ángel Aguirre Rivero. ¿Qué? ¿Quién dividió? Cuando dice el señor José Luis, que me cae tan bien, cuando él dice que viene Manuel Figueroa a dividir el PRI, discúlpenme, perdónenme, pero eso no es cierto, el PRI ya estaba dividido y lo hizo Manuel Añorbe cuando su ambición política o su, este, ¿cómo se dice? sus pretensiones políticas, perdón, decidió en un momento dado no trabajar para el que era el candidato del pueblo, el natural que era Aguirre, y decidió trabajar para él. En ese momento se gesta la diabólica separación y fractura de este PRI y no solo lo ocasionó en el partido del PRI, discúlpenme, familias enteras se dividieron, los aguirristas de corazón que querían que Aguirre fuera el gobernador, lloraron de tristeza, se pelearon con los que apoyaron a Manuel, Manuel corrió a todo lo que oliera a Figueroa, perdón, a Ángel Aguirre, Manuel fue el que hizo con su pretensión política de ser gobernador, el primero que traicionó a los PRIistas, a todos aquellos, y también a aquellos que como yo, que no somos de ningún partido, pero que estábamos trabajando para que Aguirre fuera gobernador, se llama Manuel Añorbe, y de esto me van a perdonar todos, el único que fracturó a los partidos políticos, a las familias guerrerenses, al PRI estatal y municipal, se llama Manuel Añorbe, no hay otro responsable, perdón, ustedes joven, ustedes... Sí, yo comparto la misma idea, yo no estuve de acuerdo cuando salió Manuel Añorbe de candidato a gobernador, porque toda la tendencia era para Aguirre Rivero, y aún así el PRI nacional decidió apoyar a... Ahora, ahora si me permites, y tú Rubén Figueroa, ¿por qué te fuiste con Añorbe, si se supone que el candidato del PRI natural era Ángel Aguirre? Yo me fui, mira, yo me fui con Añorbe, porque yo soy PRIista, y soy un PRIista convencido, y estoy con el PRI en las buenas y en las malas, y pues perdimos, y ni modo, pues me aguanté, ni modo, no había otra cosa, pero aprendí la lección. Pero a ver, Figueroa, tú estás de acuerdo, perdóname, si tú estás de acuerdo conmigo, en que yo digo que el que fracturó al Estado fue Manuel. Sí, la división original se dio por eso que estamos platicando ahorita, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, el que tú pienses como perredista, a ver, significa que si una persona hace una denuncia pública, yo, por ejemplo, Tú serías perredista. O sea, por eso soy, aquí me acusan de que soy PRIista, porque viene mucho PRIista, este, entonces yo, porque, porque yo digo que en el mercado, porque yo digo que en el camión, yo, yo tengo un video en Facebook, que lo grabé hace dos años, que dice, ¿de qué Acapulco quieres que hablemos bien, Manuel Añorbe? De Acapulco vamos a hablar bien, pero de tu gobierno no se puede hablar bien, porque estás mal. Por eso yo soy perredista, por eso soy panista, a mí qué me importa, yo siento y digo, lo que se ve no se juzga. Perdónenme, amigos, a mí me gustaría mucho que viniera Manuel, y lo mismo le diría, discúlpame, Manuelito, yo te quiero mucho, te aprecio y todo, pero estás mal. Así es de que, eso de que, pues tú vienes a dividir, pues yo creo que tú vienes a decir lo que quieres decir, ¿no? Y lo que dijiste. mira yo, Igor, yo, sé que estás, que tomar la posición. Dos minutos para cortarlo. Este, a ver, tenemos una llamada de la señora Carolina González, dice que es líder del distrito, Quinto quiere dar su opinión. Buenas noches, doña Carolina. Buenas noches, señor. ¿Cómo está mi madre? Cuéntamelo todo. muy bien, escuchando su programa. Mire, tenemos dos minutos que usted va a hablar, si nos tenemos que ir al corte, le ruego que no cuelgue y que se quede. Usted, déjame preguntarle, ¿y usted qué? ¿Con melón o con sandía, o con oligor, como el otro día? Yo quiero ahorita saludar al diputado José Rubén Figueroa Smunich. ¿Cómo está? Buenas noches. Lo hemos tratado ya en varias ocasiones, líderes seccionales de aquí, de la Infonavida Alta Progreso, y nos parece una muy buena persona, con muy buenas ideas. Y la verdad, nosotros sí, nos agrada su forma de cómo está haciendo las cosas, visitando a la gente, sabiendo nuestras inconformidades. Es lo que nosotros queremos. Y pues yo también quisiera que él quedara como delegado del PRI en todo Guerrero. Oiga, señora, déjeme preguntarle algo. ¿Sí? Usted está, según su opinión, usted, ¿quién dividió al PRI en Guerrero? Pues mire, ahí no le puedo decir nada. A ver, usted tiene que opinar. Nosotros como líderes seccionales, hacemos nuestro trabajo. A ver, pero le voy a hacer una pregunta más directa. A ver, dígame. ¿Usted quería a Ángel Aguirre como diputado desde que estaba? A ver, cuando estaba Seferino Torreblanca, ¿usted en quién pensaba para gobernador? ¿En Manuel o en Aguirre? Pues la verdad, nosotros como PRIistas pensábamos que iba a ser el señor Aguirre, porque era PRIista, pero pues ya después que se volvió... Entonces, ¿está usted de acuerdo conmigo en el comentario que yo hice? Ajá. En que cuando estaba gobernando el señor Seferino Torreblanca, Guerrero, ¿toda la gente decía ahí en todos los partidos que el candidato del PRI a gobernador de Guerrero sería Ángel Aguirre Rivero? Así es. Muy bien. Así es. Le agradezco mucho, señora. Oiga, ¿y dónde vive usted? En el Infonavit Alta Progreso. ¿Y es cierto que allá no hay... Ah, no, aquí, ¿cómo andan de basura ahí? Pues bastante basura, estamos inundados de basura. ¿Tanto así, oiga? Aquí no viene el carretón para nada, tenemos que quemar la basura, o ver la forma de dónde, dónde esté un contenedor cerca, porque no tenemos aquí, nunca sube el carretón. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 60 años. Ay, tiene la voz de una chicuela, oiga. Muy bien, señora Carolina González, le agradezco muchísimo su opinión. Gracias. Así es que usted quiere ser parte de lo que trae dentro el caballo de Troya. Me gustan las ideas que trae el diputado, este, José Francisco. José Luis Sigueroa, perdón. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice que es un caballo de Troya, este, bueno, ya sería explicar toda la hazaña esta, ¿verdad? Oye, muchas gracias por este, por tus comentarios, buenas noches. Buenas noches. Oye, pero te hacen, muchas gracias, pero te hacen muy buenas comparaciones, mano. Un caballo de Troya, imagínate, es una de las hazañas más increíbles que ha habido, con la trampa que le pusieron a los cuates estos, este, y que les van mandando a laquiles ahí, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, no se vaya, por favor, recuerden que estamos con Rubén Figueroa Smudney, el delfín de Huitzuco, diputado local, aquí, en Acapulco, en Guerrero, no se vaya, por favor, apague la luz, y quédese conmigo.